Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, yo soy Ferolino Ortiz y hoy por fin les voy a mostrar un video que ha sido uno de los más solicitados que es mi rutina en la mañana, pero de 5 a 7 de la mañana y este tiempo es muy importante para mí porque es en el momento en el que yo me dedico tiempo en el que hago las cosas que me gustan, en el que me programo para tener un día exitoso y en el que estoy desconectada de internet, del celular, de lo que sea, solamente enfocada en mí así que vamos a comenzar con el video y si ustedes todavía no se han suscrito a mi canal, les invito a que se suscriban bueno, y este espacio que se da entre 5 a 7 de la mañana es importante para mí y es en el momento en el que Benjamín todavía está dormido, así me puedo enfocar solamente en mí y en mis cosas y lo primero que hago es que me despierto, me pongo mi ropa de deporte, me lavo los dientes y bajo a tomar agua para mí es importantísimo empezar el día con agua porque así empiezo a tener una digestión sana, buena además que hidrato mi piel, hidrato mi cuerpo, entonces siempre me tomo dos vasos de agua en la mañana cuando me despierto y el siguiente espacio es todavía más importante porque es lo que me sostiene durante todo el día y lo que me sostiene en mi vida que es la oración o la meditación y enfocarme y entregarle mi día a Dios y entregar todos mis pensamientos y todos mis proyectos a Dios entonces no empiezo nunca mi día sin hacer esto porque es el momento que yo puedo construir mi relación con Dios a solas y además empezar el día con buena energía, recargada con buenos pensamientos y sintiéndome que ya empecé bien la semana o bien el día y una de las formas como yo me dedico tiempo a mí es haciendo ejercicio primero porque me encanta, segundo porque me mantiene activa, me mantiene fuerte, me mantiene saludable y es una de las formas como yo puedo liberar energía, sé que estoy haciendo algo bueno por mí puedo escuchar la música que me gusta, puedo como que enfocarme en algo que de verdad me gusta y que disfruto hacer en estos momentos estoy yendo al gimnasio entonces salgo a las 6 de la mañana o faltando un cuarto para las 6 para el gimnasio para estar acá a las 7 y para terminar toda esta rutina porque ya llego como con energía a mi cuerpo, con energía a mi mente todo está funcionando bien, no hay mejor forma para mí de cerrar todo esto que con un baño y con un baño muy especial y el baño para mí es el momento de consentirme, de relajarme, de refrescarme por supuesto y cuando ya estoy en el baño lo que me gusta hacer es usar un jabón que huela rico pero que además tenga más beneficios para mi piel por eso en estos momentos estoy usando el jabón de uva verde de Johnson & Johnson porque este jabón huele delicioso y aparte de eso tiene una tecnología que se llama Skin Rich que nutre muchísimo mi piel y aparte de nutrir muchísimo mi piel también tiene antioxidantes entonces tiene muchísimos beneficios para la piel entonces es como hacerme un spa en mi casa y por último para complementar mi rutina ya para cuidar la piel del cuerpo que muchos de ustedes me han preguntado como me cuido la piel del cuerpo pues uso una crema y la mejor forma que yo he encontrado es usar la misma crema de el producto que estoy usando en la ducha entonces estoy usando también la crema de uva verde que se absorbe muy rápido deja la piel muy hidratada, la deja como luminosa muy 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 rico y la deja oliendo muy bien ya para el resto del día y ya con eso completo mi rutina y ya por ese momento ya Benjamín está despierto y ya ahora sí todo mi foco empieza hacia ese lado que es solamente Benjamín pero esos momentos para mí en los que estoy sola, en los que me consiento y hago espacios en los que mis intereses tengan una prioridad son una de las formas más más importantes que yo encuentro para enfocarme y para hacer todo lo que tengo que hacer durante el día espero que les haya gustado este vídeo, que les haya servido yo sé que muchas veces sentimos que no tenemos tiempo para nada pero podemos usar horas del día que no son muy comunes para hacer las cosas que a nosotros más nos gustan espero que les haya gustado entonces este vídeo denle deditos arriba yo las quiero mucho y nos vemos muy muy pronto chao